Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán. Trump anuncia el mayor nivel de sanciones contra Irán tras la retirada del acuerdo nuclear. Actualidad y noticias del mundo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido el mayor nivel de sanciones contra Irán después. De anunciar que Estados Unidos abandone el acuerdo nuclear, al que tachó de tratado horrible y unilateral que no ha traído la paz y nunca lo hará. Además, el mandatario amenazó a Teherán con los mayores problemas que haya tenido jamás si desarrolla armas nucleares. El anuncio se produce luego de que varios países intentaran persuadir al mandatario de no retirarse del histórico tratado. Anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo sobre el programa nuclear iraní y dentro de unos momentos firmaré el memorando presidencial para comenzar el proceso de reanudación de las sanciones estadounidenses relacionadas con el átomo contra el régimen iraní, dijo Trump. Según la Casa Blanca, el proceso de reanudación de las sanciones se iniciará inmediatamente. Las restricciones reanudadas contra Teherán estarán dirigidas contra los sectores energético, petroquímico y financiero del país. Asimismo, cualquier país que ayude a Irán en su programa nuclear deberá también afrontar duras sanciones. Denominado Plan Integral de Acción Conjunta, CAPOA, por sus siglas en inglés, el acuerdo fue firmado por Irán y el Grupo 5-1, Reino Unido, China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Alemania, en 2015, y estipuló el levantamiento de una serie de sanciones contra la República Islámica a cambio de su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares. El anuncio de Benjamín Netanyahu se produce luego que el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunciara el mayor nivel de sanciones contra Irán tras retirar a su país del acuerdo nuclear. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó su apoyo a la decisión anunciada este martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, de abandonar el acuerdo nuclear con Irán. En un discurso televisado, Netanyahu aseguró que el acuerdo es una receta para el desastre, un desastre para nuestra región y un desastre para la paz del mundo, recoge de Jerusalem Post. Durante su declaración, el mandatario estadounidense anunció además el establecimiento de nuevas sanciones contra la República Islámica. El pueblo de Israel y yo apreciamos la determinación de Trump de detener el acuerdo nuclear, reiteró el líder israelí, calificando la decisión de valiente y correcta. Denominado Plan Integral de Acción Conjunta, KAPOA, por sus siglas en inglés, el acuerdo fue firmado por Irán y el Grupo 5-1, Reino Unido, China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Alemania, en 2015, y estipuló el levantamiento de una serie de sanciones contra la República Islámica a cambio de su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares. Actualidad y noticias del mundo. Estaremos al tanto de las actualizaciones. Gracias.